En punto de las 8, o a las 8 en punto, el tradicional comentario de Francisco Esparza Acevedo. De la pandemia de la pandemia de la COVID-19, las afectaciones y las actividades económicas en el estado de Zacatecas se han visto seriamente afectadas, y para superar esa etapa tendremos que dejar pasar mucho tiempo. Antes del virus que arrodilló al mundo, ya teníamos serios problemas en el estado de Zacatecas. Recordemos, una universidad con graves problemas económicos, pensiones del ISTEZAC en crisis, una deuda millonaria que nos heredaron los anteriores gobernadores, el grave problema de la inseguridad, la sombra de la corrupción, de la impunidad, de la complicidad, el problema del desempleo, la falta de recursos económicos para impulsar el desarrollo, la nómina magisterial y el divorcio entre el gobierno del estado y el gobierno federal, entre otras acciones negativas que siguen impidiendo el desarrollo de Zacatecas. Todo lo que está pasando y la grave crisis económica que empieza a afectarnos, obliga al gobierno y a sus instituciones, a las cámaras empresariales, a todos los sectores y en especial a los ciudadanos, a reinventar el esquema de desarrollo que nos permita sobrevivir en esta crisis económica. Por ejemplo, el sector turístico de Zacatecas no cuenta en la actualidad con la materia prima, el turista nacional o el extranjero. Y esta situación está provocando que hoteles y restaurantes prácticamente estén vacíos, centros comerciales sin ventas, artesanías empolvadas y camiones de recorrido turístico estacionados. La afectación económica del sector turístico es grave y seguirá así por un buen tiempo, pero la economía de este sector no puede, no puede soportar el castigo del tiempo, por lo que está obligado a reinventarse, a desarrollar la creatividad y a lograr el impulso turístico desde otra perspectiva. Y antes de que continúe, por cierto, el cierre de negocios dedicados a esta rama. ¿Qué se tiene que hacer? No lo sé, pero los especialistas en el ramo tendrán que despertar su creatividad para lograrlo y además seguramente será una buena fuente de empleo y de ingresos. Hay más vuelos, se abre la central camionera, pero no hay circulante de turistas y eso lo sabemos todos. Lo mismo sucede para la actual y sobre todo para el futuro gobierno del Estado. ¿A quién le interesa gobernar una entidad como la nuestra que se encuentra en una situación crítica? Pues seguramente a muchos, seguramente a varios, porque hay una larga lista de precandidatos que buscan el puesto del gobernador. Los hay de todos colores, pero no de todas las capacidades. Hay muchos que quieren dirigir por vocación, pero hay muchos que buscan dirigir por ambición. ¿Cuál debe de ser el perfil académico del próximo gobernador? ¿Cuáles deben de ser las capacidades del próximo gobernador? Recordemos que la capacidad no se mide en votos. Hemos tenido gobernadores con un alto número de votos, pero aquí han demostrado su incapacidad para gobernar el Estado. Y los votos, por cierto, podrán garantizar a un ganador, pero no garantizan un futuro halagador. De ahí la importancia de reinventar cómo se gobierna, cuáles son las políticas necesarias y urgentes para resolver los grandes problemas que tiene nuestro Estado. Y a partir de ahí, cómo se lograría impulsar el desarrollo de Zacatecas. La pandemia obliga cambios, pero hoy, hoy las necesidades de Zacatecas le da el carácter urgente a esos cambios.